¡Hola! Quiero hacer este vídeo para todos los niños y niñas de los triples terretes. En especial para una personita que me ha pedido que siga grabando más cuentos. Así que hoy os traigo el cuento del camaleón. La canción la podéis encontrar en el libro de Susa Herrera, Animales Encantadores. Espero que la aprendáis, que la cantéis, que la bailéis, sobre todo que paséis un buen ratito. ¡Hola! Que un león en la cama no es un camaleón. Subido a la rama, descanso al sol, mi cola enrollada parece un caracol. Que un león en la cama no es un camaleón. Que un león en la cama no es un camaleón. Mis ojos son saltones para girar y en todas direcciones yo puedo mirar. Que un león en la cama no es un camaleón. Que un león en la cama no es un camaleón. Me escondo entre las flores con mi disfraz. A esto que yo hago le llaman camuflar. Que un león en la cama no es un camaleón. Que un león en la cama no es un camaleón. Que un león en la cama no es un camaleón. Yo quiero merendar, mi lengua que es tan larga la va a atrapar. Que un león en la cama no es un camaleón. Que un león en la cama no es un camaleón. Para ir a dormir tengo un edredón. Con muchas hojas verdes, ¡ay, qué bonitas son! Que un león en la cama no es un camaleón. Que un león en la cama no es un camaleón. Que un león en la cama no es un camaleón. Gracias por ver el video.